¿Qué es lo mejor que me ha pasado? Si, es mi media naranja Es muy comprensiva, tiene mucha paciencia Porque él es el jispín, el que se enoja todo el tiempo y yo por ahí el que lo hace reír Vos, vos y las hojas caen Vos, nube de más allá Vos, obnubilante Desde el silencio Sos viento de molino Surcando armonía Quiero besar tu mirada Antes que cierres los ojos Quiero besarte dormida Y despertarme en tu boca Quiero besar tu mirada Antes que cierres los ojos Quiero besarte dormida Y despertarme en tu boca Vos 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 Gracias por ver el video.